JUEGOS CON MUSTACHO JUEGOS CON MUSTACHO JUEGOS CON MUSTACHO Bienvenidos a JUEGOS CON MUSTACHO Phoenix Wright No mames wey No mames Estamos encerrados como ratas Como niños ratas Te lo digo Ah buenas tetas Que onda con el 9 ahí que tiene 9 aro de cebolla Si no es un aro de cebolla Ya se wey Que hacemos ahora mia More about More about More about the fuck out of it Si todos los de la caravana bien tienen una coartada Toda seria Lo siento Phoenix Supongo que me equivoque Verga mia No mames No me digas que te vas a rendir Si te rindes que voy a hacer No te lo tomes a mal Nunca me habia dado por vencida en tu juicio Mientras hubiera una oportunidad De tu interrogatorio Solo se puede sacar una cosa en claro Las personas que se llevan en la caravana No pueden haber ido al estudio 1 Si Pensé que habría alguna pista oculta o algo Pero me equivoque Eso es todo lo que hay Eso 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 que me va a pasar Parece que toda la gente aqui Piensa que yo lo hice Creen que soy un asesino No No se preocupe señor Powers Si es usted inocente Lo demostraremos Se lo prometo Se lo prometo Por mis Tetas Dejuelo a nosotros Y estén tranquilos Sea fuerte Después de todo Es usted el samurai de cero El héroe de todos los niños Yo Si Gracias Gracias Muy bien Fenix Va por los niños Hagámoslo Minecraft Si Vamos por el poder de los niños Por el poder de los niños Y Grayskull Ratas Se reanuda la sesión del juicio Al señor Hugh Jackman La acusación desea comunicar algo al tribunal Dado que nuestro testigo es un niño Y que esto es un juicio por asesinato Nos preocupa que la defensa pueda traumatizarlo con un cruel interrogator No Da gusto ver a Valeria tan preocupado por la infancia No Más bien le tiene miedo We Sin embargo No hay elección La acusación llama al estrado a Cody Banks En la casa A Cody Matthews Perdón Han Necesito una banquita Ah mira Su señoría Sería posible colocar una caja para Auparlo Es a Auparlo Oh sí Claro Algo así Traiga una caja Una de esas cajas de donas Que debería de servir Todas Siempre puras donas Todas puras donas We Un chiniño de Valenverga Todos ahí Haciendo su blog acá Que el testigo indique su nombre Su curso escolar No No seas Puta ¿Qué? Porque si eres mayor No debes No crees que vas a poderme Manganear Es más como Butters acá Cody Responde a su pregunta ¿Vale? Hola Es usted La señora simpática Simpática Le agrada su pechonalidad Es decir La señorita con pechonalidad Me llamo Cody Cody Matthews Estoy en segundo curso Tengo la impresión De que va a ser un día muy largo Ay de que no Señor Valorillo Recuerde que está hablando con un niño Intente ser amable Un testigo Quiero decir Corre Está teniendo problemas con esto de la amabilidad Sí Estuvo presente Esto Estuviste en el Global Studios El día del Incidente ¿Algún problema con eso? Cuéntanos lo que viste Estuviste ¿Qué papi? ¿Quieres que te lo cuente a ti Y al abuelito Barbudo de allí? Ojalá Llámame Valorilla Yo prefiero señor Barbudo Es señor Valorilla Yo Barbudo Yo estoy bien Soy tonto clóset Por cierto Las máquinas de hacer fotos Están totalmente prohibidas En este tribunal Pido disculpas Su señoría Dijo que no te estrictificaría Si no podía traerla Solicito un permiso especial Si es posible Es porque no quiere Es que quieren ahorrar en Sprites Simón Espere dice que ha tenido que negociar con un niño Y ha perdido ¡Ay! Me acabas de regalar esta cámara nueva Todavía no sé muy bien cómo funciona Pero la llevo conmigo a todas partes ¡Felix! Me preguntas si tendría esa cámara el día del asesinato Será mejor que lo anotes en el acta de juicio ¡Nice! Cámara de Cody añadida al acta de juicio ¡Cool! Muy bien Cody Cuenta al tribunal lo que dices el día del incidente Declaración del testigo ¡A la madre! Tengo que hablar Oye me tocaron todas las voces esta vez en el estrado wey Quería Quería ver el ensayo del Samurai de Cero Encontré un plano en internet Y ese día fui a los estudios Crecé por el bosque Por fuera del camino para que no me viera la vieja Y ibas al estudio Pero me perdí un poco Una media hora Cuando llegué al lado del estudio Ahí estaba el Samurai de Cero ¡Qué anime esta esa cara de todo! Fue una pasada Y entonces justo delante de mi Apareció el malo Naturalmente El Samurai de Cero se lo cargó ¡Paf! Si hubiera tenido mi cámara Abrí ese momento justo para hacer una foto Pero no pude entrar en el estudio Así que volví a la casa ¿Cómo la ves con el niño? ¿Cómo la ves? Que la defensa comience su interrogatorio Y sea amable Recuerde que está hablando con un niño Este crío es más duro que la mayoría de los adultos aquí presentes O si, Brené A ver Ahora sí Hay que presionarlo y presionarlo ¡Muy bien! ¡Presiónalo como una uva! Así que te gusta mucho el Samurai de Acero ¡Ja! ¡Claro que sí! Grabo todos los capítulos Y voy a todas las actuaciones en vivo Ok, eso es impresionante ¿Has ido alguna vez al parque de atracciones? ¡Pues claro! He ido con mi padre Ah, este niño si tiene papá Me compadezco de él El padre Ok, sí, la presión La presión ¿Habías estado alguna otra vez en el estudio? En realidad ya había estado un par de veces Pero nunca había podido ir a un día de ensayo Ok Y a ese vigilante todo el día gritando Sí, sí te creo ¡Bueno, bueno! ¡Cóntenos, por favor! Tranqui, papi, ya llamo Ah, o sea... Es su hijo Palorilla es su hijo ¿Cómo se supone que voy a hablar si estás cortando todo este rato, jolín? ¡Ja, jolín! ¡Jolín, wey! Creo que, creo que este niño está desactualizado ¿Por fuera del camino? Sí, ya sabes que los estudios están como en un valle, ¿no? Si te alejas un poco del camino, ¡hay un bosque! ¡Por él es donde fui! ¡Ya veo! Por eso no salió en la cámara ¡Oh! ¡Pues, eso! Nice Ibas al estudio Ok, ya Esa oración está muy corta Ya sé No pasó nada inusual ¿Inusual? Eh... ¿Por casualidad viste a este mono? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Te refieres al señor mono? ¡Claro que lo vi! ¡Pero la cabeza no estaba rota! Oh... Entonces fuiste directo al estudio Ok... Necesito saber a qué hora fue, wey... ¿Te perdiste el bosque? ¿De la china? ¡Sí! ¡No podía encontrar el camino! ¡Menudo alivio cuando vi las puertas azules del estudio! ¡Adivina qué pasó después! Ahí viene la situación... Este niño tiene una espada, me da miedo... ¿El samurai de acero? ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Estaba junto a la puerta del estudio Parecía que estaba pensando en algo antes de entrar Luego abrió la puerta y entró Comprendo... ¿Y después? El malo... ¿Quién es el malo? ¿Qué clase de malo era? ¡Un tío! ¡Una persona bastante alto! ¡Delgado! ¿Estás seguro de que era un hombre? No... No sé... Estaba un poco lejos... ¡Ah! Está siendo terriblemente confuso... ¡El PAF! ¿Qué le pasó al malo? Bueno... Pues no se movía nada de nada... Como si estuviera muerto... Supongo que era un actor muy profesional... Alas... Ah, sí... Supongo que sí... Ah... ¡Sí! Hubieras tenido tu cámara... ¿Quiere decir que no la tenías en ese momento? ¡No! ¡No la tenía! ¡¿Apoco la tengo todo el rato?! ¿No es cierto? ¿De verdad? Supongo que... Vero lo dejo trastornado y se volvió a casa... ¡Fénix! ¡Recuerda que es un niño! ¡Use palabras amables! ¡Pero sé firme! Mmm... Eso es fácil de decir... Mmm... Ah, espérame... Esto ya lo dije... Lo del parque... Ah... ¿Ya volvimos al principio entonces? Sí... Entonces... ¿Qué hay mal aquí? El niño dijo que tenía la cama siempre con él, ¿no? Sí, 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 sí... A eso voy... Mmm... Mmm... Me perdí un poco, una media hora... Cuando llegué al lado del estudio ya estaba disponible a hacer... Una pasada, justo en... Naturalmente desde el Samurai se lo cargó... ¡Pah! Si hubiera tenido mi cámara habría sido tan muy gusto para hacer la foto... ¡Aquí, güey! Aquí... Le presentamos... La información de la foto... En la cámara esa... Es que... Dice... Eh... Siempre la llevo... Aquí dice pues siempre la llevo... Siempre la llevo, sí... Sí, pues no mames... Aquí es, güey... A ver, a ver, a ver... Cody... Lo que acabas de decir es un poco raro... Por no decir contradictorio... ¿No dijiste antes de que... Que siempre llevas tu cámara digital a todas partes? Lo dijiste muy claramente... ¡Ah! Y su cara... ¡Oh! Tiene cara de... ¿Sabes de qué? ¡De creeper! ¡Ah! Es que es niño roto... Cody... Aquí no deberías mentir... ¿Lo entiendes, verdad? ¿Pinche niño mentiroso? Señor Wright... Me deseo preguntarle algo... Oh, oh... ¿Habré presionado demasiado? ¿Qué es ese aparato digital del que están hablando? Es una cámara digital, su señoría... Estás muy viejo para entender eso... Es una especie de cámara de fotos moderna... ¿Cómo se lo explico? Ya veo... En todo caso... Cody... No puedo creer... No puedo creer que no llevaras la cámara contigo... En una visita a los estudios... La llevaste, ¿verdad? ¿Eh? Oh... ¡Eh, eh, eh! Aguanta... Señor Wright... ¿Cómo puede ser tan cruel como para aterriz... Aterrizar a un crío? ¡Oh! ¡Me da igual si es un niño o un fiscal! ¡No se miente en un tribunal! ¡Arima! ¡Ay, culo! ¿A qué se refiere con un fiscal? Y bien, Cody ¿Qué? Vale, tenía la cámara de fotos ¿Y qué? ¿Algún problema con eso? No, no mames, pinche niño rato, ¿no? Me encanta que cada que les traba La cámara Así que llevabas una cámara ¿Y la utilizaste? ¿Para qué iba a usarla? Estaba demasiado ocupado mirando Muy bien Por favor, cuenta al tribunal todo lo que viste Más declaración de testigo ¡Qué divertido! A ver Sí, llevaba la cámara encima Pero estaba paralizado por la escena No podía aportar el aviso de ella El se murió de cero Fue por el malo y ¡pum! Entonces Entonces el malo dejó de moverse Es súper fuerte El se murió de cero es el mejor Ahora Debió haber tomado una foto Sí, güey, a huevo, güey, ¿por qué? Por una cosa muy sencilla, güey Siempre ha tomado fotos del golpe final Sí, exactamente Cuando mata al samurai ¿Ah? ¿Eso es todo? Bueno, ha sido breve Señor Wright, su interrogatorio Entonces vámonos justo a presionarlo sobre eso Sí, mon ¿Es en qué parte? Eh, cámara encima Pero estaba paralizado por la escena No podía aportar el sistema El se murió de cero fue por el malo Ahí está, Eimer A ver, dame más información de eso Entonces el malo atacó primero ¡Sí! Me quedé yo En limaga ¿Qué clase de persona era el malo? Ya se lo he dicho Una persona Era una persona Sí Tiene dos piernas Dos brazos ¿Cómo iba vestido? Casi que no Casi que no me acuerdo Estaba muy ocupado Mirando al samurai de cero Yo veo ¿Y qué ocurrió después? Parece ser que no era aquí El malo dejó de mover Está tranquilo ¿Por qué? ¿Eh? ¿Cómo que por qué? Ah, porque no se movía el malo Bueno, porque el samurai de cero Había hecho justicia Ahí está, papá Y exactamente cómo hizo eso ¿Ah, qué? ¿Cómo lo hizo? Con una patada samurai Y un puñetazo samurai Golpe samurai Porrazo samurai Algo así Sigue siendo bastante impreciso al respecto ¿Qué? No me mires así, papi ¿Cómo debo enfrentarme a esto? Hay que presionar más al huevo, güey Quiero saber cómo fue el golpe final ¡Cody! ¿Qué? ¿Estabas en la Casa Blanca? Hay algo que me preocupa Antes dijiste que no podías apartar la vista de la acción ¿Sí? ¿Y qué? Pero te perdiste la parte más importante Aguántale, papá Dice ¿Qué significa todo esto? El destino ha descrito lo que vio con bastante claridad Aguántale, papá Sabe perfectamente como yo que está divagando ¡Dígame, ¿qué clase de vecino utiliza un puñetazo samurai? Mi versión es esta Cody puede que vieras parte de la pelea del samurai de acero Ah, pero te perdiste La parte más importante, el golpe final Oh, no mames, el golpe final Orden en la sala A la madre, wey El golpe final, wey Eso lo tendremos que verificar creo que en el próximo episodio Oh my fucking God, ok Oh my Jesus, bye bye